Música Si hay alguno que sabe que de sus ganan en la bola Traigo cinco carnavales de estilos en la pistola 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 Porque el amor que yo te dije es un amor a todas Mi corazón me queda mejor que todas se sufrirá Porque el amor que yo te dije es un amor a todas Mi corazón me queda mejor que todas se sufrirá Porque el amor que yo te dije es un amor a todas Y así me quedó Ahora me quiero riqueza Si no tengo amor sincero me encuentro como estoy queriéndote a ti Mi corazón me queda mejor que todas se sufrirá Porque el amor que yo te dije es un amor a todas Mi corazón me queda mejor que todas se sufrirá Porque el amor que yo te dije es un amor a todas Y ahí nomás quedó, ahí nomás quedó, el amor no se vende Sí, 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 sí